Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de este canal Pino Games Hoy traemos esta consola Playstation 4 Fat que me la trajeron desde Uspallata, Mendoza con el motivo de que le hiciéramos un servi nos dice el cliente que, bueno, la conecta a los minutos comienza a hacer ruido y a los minutos, 5 o 10 minutos que abre un juego se le apaga por lo que los relatos que nos dice él esto sería ya problema de temperatura así que vamos a hacer un service igual ya la vamos a probar a ver si que tal funciona si es cierto que se apaga y demás bueno, viene con todos los cables con joystick y demás así que chicos, vamos a conectarla y así comenzamos con el video ok chicos, ya todo conectado vamos a encender la consola a ver si inicia desde el joystick, sí bueno chicos, todavía no se apaga pero como está el ventilador a lo que da ya de seguida que hay que hacerle un servi así que vamos por ahí thank you Bueno amigos, les quería mostrar cómo está el estado del ventilador Si bien, bueno, he servido tener ventiladores peores que este Está sucio pero no tanto, eh He sabido ver ventiladores tapados en pelusas, toda mugre Pero esta vez no, eh No se ve tanta suciedad, igual lo vamos a limpiar Pero bueno, parece que todo viene desde la pasta térmica nomás creo, eh Bueno amigos, llegamos hasta lo que es el procesador Donde le vamos a poner pasta térmica Ahí está, como lo pueden ver Y les muestro otra cosa Los thermal pads, ahí tiene dos Los demás están pegados en la tapa de arriba Acá están, bueno los veo más o menos bien a los thermal pads Los voy a limpiar igual Y los voy a colocar bien nada más Pero bueno, en la consola no la encontré tanta mugre como he solido tener otras Eh, incluso la mía Esta está mucho más limpia Pero igual, eh, encontramos tierra Así que vamos a limpiar todo Y cambiar la pasta térmica Yo la siento un poquito todavía Eh, media húmeda todavía No tan seca Pero sí podemos ver que se ha ido todo al costado Y acá no quedó nada Acá miren, eh Muy poquito queda ahí Muy poquito Así que chicos, vamos a limpiar todo Y a colocar pasta nueva Vamos a limpiar todo Bueno, mirando el ventilador a fondo Sí, sí, tiene bastante mugre Eh, pero bueno Nada que con una limpieza pueda resolver, eh Trapito, cepillo, alcohol insorbopílico Hasta que quede como nuevo Bueno, y una vez limpiado lo que es el ventilador Y también el disipador de la consola Con la rendija y demás Vamos a probar el disco A ver en qué estado está Con Crystal Dix Nos dice que está bueno Ah no, perdón Ese es el mío Vamos al disco Ahí está 500 GB Está bueno Está en buen estado El disco Así que no se puede preocupar todavía Nuestro cliente Genial Bueno chicos Ya llevo bastantes minutos jugando Eh Y no aceleró ni el ventilador Ni nada por el estilo A ver si puedo ya No hay nadie parece, eh Eh Bueno, estoy jugando ya hace unos minutitos Hace rato, a los 5 minutos Ya aceleraba el ventilador Ya llevo unos 15 minutos jugando Y no aceleró más, eh Y vuelve a seguir jugando Probándola Pero Ya vemos la mejoría En que Eh Bueno Dejó de subir la temperatura, ¿no? De acelerarse el ventilador Así que chicos Genial Genial A ver Si, no Quedó perfecto Ahí está Bueno Jugando acá el Watchdog 2 Sin problemas Eh D10 Venía con un disco Justamente Me olvidé de decirles Con el WR-C5 Jeje Y Eh Bueno, nada Ya funciona también el botoncito Me había olvidé de decirles también Le dejé funcionando el botón de sentencia Que estaba todo atorado Así que bueno Con la limpieza el ISO es perfecto Y también Le cambio a pasta térmica Así que El cliente se va a ir contento Chicos Muchas gracias Dejen su like, comentario Y nos encontramos En un próximo video Chiu, chiu